Música No entiendo por qué estás triste Si tu amor no fue sincero Tenía tantos amores Yo no fui tu amor primero Cuando yo más te quería Jugaste con tus traiciones Traicionando mi cariño Matando mis ilusiones No entiendo por qué estás triste Durante amarme siempre Se me pierde toda la muerte Pero al seguir el camino No falta donde perderse Pero al seguir el camino No falta donde perderse Con esta ya me despido Y yo no jugué traiciones No pienso volver a verte Me quedo con tus amores No pienso volver a verte Te quiero con tus amores Te quiero con tus amores Te quiero con tus amores Te quiero con tus amores